Tome en cuenta la siguiente información de corte urbano. Fíjese que está cerrada la circulación sobre Bulecánico a la altura de la 2 sur con sentido a la 14 sur. En este punto realizan obras para abrirle paso justamente a la línea 3 del ruta. Están colocando pavimento en el carril central. Además, se está levantando ahí uno de los paraderos. El tráfico en este punto es complicado, sobre todo ahora con las lluvias. Extreme precauciones en torno a este tema. La Secretaría de Infraestructura informó que periódicamente cerrará tramos y de la misma manera los irá reabriendo. El inicio de los trabajos fue la semana pasada y bueno, en una semana más será reabierto, mientras el cemento fragua, ahí en donde se desarrolla esta obra.